El Parque Tecnológico de Andalucía apuesta por reforzar la internacionalización de las empresas del Cluster de Sistemas Aeronáuticos del PTA en Reino Unido a través de la colaboración con organismos de la región de Bristol-Ivaaz que alberga a 15 de los principales gigantes aeroespaciales incluyendo Airbus, Rolls-Royce y BAE Systems. En este sentido una delegación compuesta por empresarios y representantes de instituciones malagueñas están manteniendo distintos encuentros. José Luis Ruiz Espejo, presidente del PTA, ha destacado las posibilidades para generar sinergias entre las más de 500 empresas asentadas en la zona de Bristol y las del Cluster de Sistemas Aeronáuticos del PTA. Por su parte, Pedro Pablo Sánchez, director de Innovación de Aertex Solutions, ha señalado que estos encuentros sirven para estrechar el vínculo entre las empresas del sur de Inglaterra y las empresas del PTA. La ciudad de Bristol ha sido nombrada como la segunda ciudad inteligente de Reino Unido después de Londres, en un informe publicado por el gigante tecnológico chino Huawei el año pasado. En concreto, la región del suroeste de Inglaterra tiene una de las mayores concentraciones aeroespaciales y de defensa de Europa y engloba un gran potencial de crecimiento alrededor de este sector. Por su parte, el Cluster de Sistemas Aeronáuticos del Parque Tecnológico de Andalucía, conformado por 14 empresas del sector, cuya sede está en la Tecnópolis malagueña, son entidades colaboradoras del Cluster, la Fundación ELICE, Promálaga, la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales. La principal característica de este Cluster Empresarial de Sistemas Aeronáuticos es la generación de un espacio de cooperación en el que las empresas puedan desarrollar su vocación innovadora, crear sinergias y promocionar el sector aeronáutico. El Parque Tecnológico de Andalucía es el lugar para las empresas globales. El Parque Tecnológico de Andalucía es el lugar para las empresas globales. Gracias. Gracias.